Take 2 ¿Qué onda carnal? Escúchelo, ya salió Ya salió a la venta Finalmente, ya está ¿Qué te va a decir este? ¿Quién está trabajando en tu producción? ¿Dónde lo hicieron el disco de IOCAD? Aquí en Shenanigans Shenanigans Studios Está en la casa de IOCAD ¿Me puedes platicar un poquito de lo que viene siendo el disco? Las canciones ¿Cómo se dividen las canciones? ¿Canciones acá de party? ¿Canciones a oscuras? ¿Rock personal? ¿Rock social? Bueno, es un Es un hard rock Nosotros venimos de lo que era Just Prince, Deadpool, Esauna Y es lo que estamos haciendo ahorita Estamos tratando de regresar esa esencia Pues gracias a Dios Gracias a IOCAD Ya salió ¿Podemos mandar a tus fans a tu página personal? ¿O una página que tengas en IG, en Twitter, en Youtube? En Facebook, si quieres puedes checarla ahí como IOCAD IOCAD6666 Orale Profecía de la chingada Y su Freddy Influencial Nomás influenciando a la pinche banda Profecía, eones y le chingada Padrinos de todo No hombre No, lo puedes checar como IOCAD Ahí estamos Ojo de Dios en español ¿También para contrataciones van a la misma página? Para contrataciones booking y entonces de madre Mira Bautizos satánicos Bautizos satánicos En el tenampa El chopo El pinche chopo ¿No? ¿Va a estar mañana en el chopo o no? La neta mira, honestamente te voy a decir Simón Todos somos mexicanos Incluyendo un colombiano ¿Qué te van a platicar? Estamos tratando de alcanzar el género americano Todas las rolas son en inglés Simón Decidimos hacerlo así porque estamos en el ambiente americano Simón Y queremos ser esa banda que represente México aquí Por ejemplo, queremos ser un Deep Purple pero mexicanos O sea... O un Joe Smith pero mexicanos Simón Antes teníamos temas en español Lo hacíamos en español Pero nos damos cuenta de que Ocupamos una representación que diga Sabes que esos güeyes son todos mexicanos Un Santana Un... Ya sabes ¿No? Si que brinquenle que se vayan a crossover y todo el rollo Entonces el primer disco gracias a Dios ya salió Aquí está para la banda Y gracias a ustedes y a los que nos lleguen a ver Revolution el Reporghetto Revolution El destino del clan ya sabes Hay algar Entonces este... Tienes giras Ahora es... Ahora para la gente que no sabe es marzo 18 ¿Verdad? Hoy es marzo 18 Hoy es marzo 18 Entonces ¿Cuándo empieza tu gira? Eh... Nos vamos para Texas Arale... ¿Con quién vas a tocar allá? Con los carnalantes de la Castelleda Sí ¿Qué fecha es esa? Estamos el 31 Y el primero en Texas El 25 nos vamos para Vegas Y ahí va a empezar la... 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 Pues... ¡Saludos, carnal! ¡Marchete con los rocólicos! ¡La manda! ¡Órale, carnal!